¡Sol a Sol! Gracias, Fridia, muy amable. Y como tú decías, el tema de hoy pudiera sonar un poquito complicado porque creo que es un término muy nuevo para muchos. Sin embargo, la idea de haberlo escogido el día de hoy es porque el término índice glicémico es algo que está sonando, que le permite a la gente que está buscando un poco de información de cómo controlar su peso, se está inquietando y muchas veces no hay mucha claridad. Realmente este tema creo que va a ser de mucha utilidad para todas aquellas personas que están interesadas en tener un peso saludable, en disminuir peso, pero también hay un grupo y un segmento súper especial que la información que les vamos a brindar hoy va a ser de mucha utilidad y es las personas que tienen diabetes o prediabetes. Porque cuando estamos hablando de índice glicémico vamos a hablar particularmente de un grupo alimenticio que hemos manejado en otras ocasiones que es el de los carbohidratos. Como hemos hablado en otras ocasiones, Frida, decimos que los carbohidratos deben de estar presentes en nuestra dieta, son una fuente de energía indispensable, la dieta debe estar compuesta alrededor del 45-50% de las calorías deben de provenir de este grupo de alimentos, entonces es un grupo que no podemos dejar por fuera. Sí, claro. Y si no podemos dejar las recomendaciones y tomar la decisión de hacer un cambio positivo para estar mejor va a ser muchísimo más fácil. Totalmente de acuerdo, doctora. Ahora, sí me gustaría comenzar a hablar acerca del tema de los carbohidratos. Usted mencionaba de que no todos los carbohidratos son iguales. De pronto nosotros creemos que sí, así, ¿no? De que todos los vemos de igual manera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay carbohidratos que engordan más que otros o cómo funcionan? Bueno, tú acabas de dar un enclavo porque realmente los carbohidratos se clasifican dependiendo del tamaño de sus moléculas y estos carbohidratos pueden ser simples o complejos. Los simples básicamente son moléculas pequeñas y aquí encontramos, por ejemplo, las frutas, encontramos la miel, los siropes, los dulces, los caramelos. Ahí tenemos una imagen súper bonita donde tenemos de todo un poco. Vemos, por ejemplo, que hay algo de dulce, vemos que hay frutas, pero también vemos que tenemos tortilla, tenemos pasta, tenemos panes, tenemos elote. Y realmente todos estos carbohidratos que son salados, pero que en el momento de la digestión se convierten en azúcar, definitivamente también elevan los niveles de azúcar en sangre. Entonces, por eso muchas veces las personas diabéticas dejan de comer queque, dejan de comer pastel, pero cometen el error de seguir comiendo toneladas de tortilla, de plátano porque no lo sienten dulce. Pero tenemos que recordar que estos alimentos, con el proceso digestivo, cuando pasan por el estómago, por la boca y llegan al intestino, las enzimas los convierten finalmente en azúcar y son fuente de energía. Ahora, con esto no quiero decir que no lo vamos a incluir por esta razón en nuestra alimentación, sino que por el contrario debemos de instruirnos e interesarnos en poder identificar cuáles son los que son más sanos. Y para esto entra este concepto del índice glicémico, porque realmente a alguien se le ocurrió tomar el azúcar y establecer, partiendo del azúcar de mesa, la relación de comparar un carbohidrato con este azúcar según la capacidad que tenía de aumentar el nivel de azúcar. Entonces, se estableció, por ejemplo, que el azúcar de mesa tiene un índice glicémico de 100 y de ahí para abajo se clasifican los alimentos relacionándolos con este 100 de acuerdo a qué tanto suban el nivel de azúcar en sangre después de ingerirlo en un rango bajo, medio o alto. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que, por ejemplo, alimentos como el pan blanco o el arroz tienen un índice de 70, 75. Tú lo ves que está bastante pegado a mi punto de corte que es el 100. Sin embargo, si tú consumes un pan integral, que es un pan que tiene un poco más de proteína, que tiene más fibra, y esto hace que la absorción sea más lenta, y esta es la razón por la cual los niveles de azúcar se van subiendo de forma suave, estos panes tienen un índice alrededor de 45, 50, ya es un poco más bajo. Y si de pronto a mí se me ocurre buscar en la tabla y ver cuál es el índice del brócoli, de los frijoles verdes, del ayote, del chayote, vemos que los vegetales tienen un índice glicémico alrededor de 30. De pronto los televidentes nos pueden decir, a la doctora, pero eso del índice glicémico está súper complicado. Realmente en internet podemos encontrar tablas. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Tráselo así como una especie de tabla que, como usted dice, partiendo de 100, que se pueden clasificar los alimentos. Bueno, realmente el índice glicémico nosotros podemos encontrar tablas muy útiles y tablas de hecho que más adelante vamos a ver en una de las filminas que clasifican los alimentos como con un semáforo. Entonces, en el lado rojo vemos los alimentos que tienen un índice glicémico muy alto, en el amarillo los que tienen un índice glicémico medio y en el verde los que tienen bajo. Ahora, ¿qué tiene que ver la velocidad o la capacidad que tenga un carbohidrato de subir los niveles de azúcar? Aquí hay dos cosas bien importantes, amigos televidentes, y es la razón por la cual tenemos que tener en cuenta por qué incluso, Frida, algunas personas dicen, cuando yo me como un pan, yo siento que al ratito quiero volver a comer. Y tiene que ver por qué este índice glicémico, los alimentos que tienen índice glicémico alto, que quiere decir que elevan los niveles de azúcar de forma importante y muy rápido en sangre, nuestro cuerpo reacciona y nuestro páncreas produce más insulina. Y la insulina es una hormona que es necesaria para que nuestro organismo pueda captar los nutrientes, pero que también cuando los niveles son un poco altos, genera dos cosas importantes. Favorece la acumulación de estos carbohidratos como grasa y da más hambre. Por eso los alimentos de índice glicémico alto son alimentos que engordan más porque facilitan esta respuesta metabólica de nuestro cuerpo para acumular más grasa, pero de igual manera elevan mucho los niveles de insulina y se genera una respuesta de nuestro cuerpo a tener más hambre. Esta es la razón por la cual no todos los carbohidratos son iguales y que si estamos interesados en tener un peso más saludable, en controlar mejor nuestros niveles de azúcar, pues conocer un tanto de este índice es sumamente importante y darnos cuenta que siempre, recuerden que en otros segmentos lo hemos manejado, los carbohidratos que son altos en fibra, el pan integral, el arroz integral, los frijoles, las lentejas, el garbanzo, aquella tortilla que pueden hacer de maíz que todavía tenga la pelucita del maíz, buscar panes integrales, chequear la cantidad de fibra del pan que compran en el súper, recuerden que una rodaja de pan debería de tener por lo menos mínimo 3.5 gramos de fibra, lo ideal serían aquellos panes que son muy pesados que a veces la gente dice, ala, pero no me los puedo ni comer porque son muy duros, pero realmente son panes que tostaditos te van a dejar más pleno y además vemos cómo la respuesta metabólica de tu cuerpo va a ser distinta y el cuerpo va a poder quemarlo más fácil y va a tener menos tendencia a acumularlo como grasa. Wow, sumamente interesante. Me gustaría que el control nos ayude para poner una de las tablas y que nuestros amigos televidentes puedan ver lo que se van a poder encontrar en internet y más o menos para que sepan cómo manejarlo, cómo más o menos tienen que leer. A mí me parece que el efecto visual de aquella tabla que los clasifica como un semáforo en amarillo, verde y demás y nosotros por ejemplo vemos tablas como estas en donde en la parte superior, de pronto está muy pequeño, pero lo que me encanta es que ustedes observen cómo funciona como cuando vamos manejando carro, entonces en el rojo stop, pare un poquito, revise un poco esos carbohidratos, entonces vamos a encontrar por ejemplo que ahí tenemos por ejemplo el banano, tenemos el pan blanco, tenemos los carbohidratos que aumentan más de peso, en el lado amarillo vamos a encontrar por ejemplo los panes integrales, vamos a encontrar la papa con cáscara, vamos a encontrar la avena, pero en el lado verde vamos a encontrar frutas que son más simples, los vegetales, las ensaladas, obviamente los alimentos que no tienen carbohidratos como son las carnes, los pollos, su índice glicémico es bajísimo porque no tienen la capacidad de elevar los niveles de azúcar, pero esto va a ser de gran utilidad para que nosotros podamos decir y conocer que no todos los azúcares son iguales. Aquí en Nicaragua se comete un error muy frecuente y sobre todo quiero que si tenemos familiares diabéticos o gente que tenga problemas de azúcar, hay la tendencia de utilizar el plátano y el guineo en los pacientes diabéticos porque como son simples la gente cree que no eleva los niveles de azúcar, si mi banco es un índice glicémico es elevado y a pesar de que ellos sean simples a nuestro gusto, está bien que sea cocido, no saludable y eso es muy útil en términos de que aporta pocas calorías, sin embargo es un carbohidrato que al tener poca fibra eleva mucho los niveles de azúcar en sangre y puede dar más tendencia a descontrol del azúcar y a ganancia de peso, es por eso que podríamos decir que el equipo de los carbohidratos buenos lo podemos encontrar en todo lo que es integral, que tiene fibra, en las leguminosas, las lentejas, el garbanzo, los frijoles y por supuesto toda esta fibra que encontramos en los frijoles verdes, en el brócoli, en la coliflor, en el pepino, que son alimentos que dan muchísima plenitud pero que además aparte de aportar pocas calorías tienen un efecto metabólico en donde no alborota el trabajo del páncreas si ese páncreas no produce tanta insulina y de esta manera no tenemos tanta tendencia a acumular grasa y por supuesto nuestros niveles de azúcar van a estar muchísimo mejor. Wow, doctora, yo cada vez aprendo muchísimo más con usted. Bueno, esta tabla es súper útil, la pueden encontrar en internet, la pueden encontrar a manera de semáforo o bien como usted mencionaba con números del 100 al 10, ¿no? Sí. Del 100 al 10 donde ustedes pueden ver por dónde van los alimentos. Y además la otra parte importante es que no dejen de revisar en Facebook Vida Sana Nicaragua hay otros programas sobre todo los del mes de noviembre que hablamos de los carbohidratos y el control de los niveles de azúcar para que aprendamos un poco más y tengamos un tanto de cultura nutricional porque nos vamos a poder de esta manera instruir y poder tomar mejores decisiones para tener una conducta alimenticia más saludable. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos acá en la revista de Estorazola. La esperamos la próxima semana, si Dios quiere. Claro que sí, aquí estaremos. Nosotros continuamos con más de la revista de Estorazola, pero antes hacemos un corte y ya venimos. Estorazola.